Por medio de redes sociales, usuarios del metro reportan un conato de incendio en la estación Camarones de la línea 7 del metro. Ante estas denuncias, el Sistema de Transporte Colectivo, STC, Metro anunció que revisaron el sistema de frenado en tren de la línea 7 por zapatas pegadas, aseguran que no existe riesgo para los pasajeros, y confirma que la marcha es continua. Sin embargo, ya circula un video que muestra el momento en donde un trabajador de este transporte se acerca con un extintor ante la presencia de fuego. Hasta este momento, es el segundo incidente reportado del día, hace un par de horas se registró un cortocircuito en la línea 2, esto sin contar las fallas registradas en las últimas dos semanas. Las actividades de los usuarios del metro se han visto afectadas, además de las molestias que les han ocasionado, incluso sus bolsillos han resultado dañados, ya que ante estas diversas situaciones, los pasajeros se ven forzados en invertir en un transporte de mayor costo. Gracias por ver el video.